hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos en este fifa 18 en modo online y vamos a disfrutar un partido contra ducati united yo como siempre sigo con la camiseta del real madrid ya que las otras son bastante feas y nada como es negra y mi rival la tiene roja pues se diferencian bastante bien pues le damos aquí a jugar partido jugamos con un 442 con 4222 como lo queréis como lo queráis ver y nada no me he fijado en la potencia de mi rival ni ni en su química ni nada vale está haciendo algunos cambios sergio ducati se llama será italiano no lo sé yo estoy listo vale sigue haciendo cambios 76 pocos cambios puede hacer 54 vale nada chicos fundamental la primera parte 76 y 95 yo tengo 78 y 64 mucha menos química que él pero bueno 433 vale la batalla en el medio campo tiene que ser brutal ya que yo tengo un jugador más que él pero él tiene un delantero más que yo así que vamos a ver qué tal todo listo arranca el encuentro con los comentarios de paco gonzález y un servidor no se confundan también de visora esta es la alineación del equipo de casa como ver en sus pantallas bueno el equipo para trabajar con un 442 su crece el planteamiento es ofensivo todo dependerá de la actitud de los interiores de mano lo es un sistema equilibrado pero si esto se dedican a defender no será muy opresivo puedo haber peligro en esa jugada quería después pero arrancaba antes de tiempo una lástima el valor ha salido y tendrán que sacar demanda no ha leído el pensamiento ahí sabía no sabía que le iba a pasar ahí puede haber una oportunidad la pierden y tienen que volver a buscarla que a todo a favor para que se monte el contraataque no ha estado listo para dar seguridad como presión activa este macho pelota para chavis prieto orbona william raúl navas pelota para chavis prieto ah valeri me gusta ese valor en profundidad lo ha encontrado en una zona peligrosa bien, 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 bien corner ha golpeado en uno de los hombres que defendían vaya gil y corner corner otra vez vale saca en corto peligro, peligro, peligro cuidado que sigue la jugada falta joder si no me la deja moverme intenta despejar pero el balón queda en la zona peligrosa no ha conseguido controlar el chuta el disparo se marcha por poco la defensa presionado si han podido impedir un remate cómodo por suerte para ellos está en disposición de disparo la entrada era buena pero el balón quedó suelto toliso que viene el chicharro la para pero sigue la jugada ay, 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 ay lo que hemos fallado ahí, chicos lo que hemos fallado el pase no le sale como esperaba entra en zona de peligro toliso toma ducati muy bien, muy bien muy bien gol, 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 gol y se rompe el 0-0 Paco ya puede mover la primera bolita en el abaco ese que lleva para contabilizar los goles esto es tecnología fiable Manolo ni se cuelga ni hay que actualizarlo ni nada la ocasión está ahí interesante jugada el solitario menuda oportunidad esto no es un portero esto es un gato la reacción ha sido rapidísima y providencial pelota para Xavi Prieto toliso recuperó la pelota entra en zona peligrosa el balón queda suelto tras esa entrada toliso el árbitro vale vale justo cuando le va a pasar me ha cazado el balón queda suelto no lo he visto vamos joder no lo he visto me lo he comido con patatas jugada más churro más churro ay bueno 1-1 venga vamos chicos hay que remontar y hay que ganar este partido o el que la busca la encuentra Manolo a veces claro pero esta vez ha sido así calla que bien abierto el juego no se me tiene y sigue regateando buscando la área lezcano joder que paradón chaval ah no la tira afuera van dando y me la quita yo lo flipo macho mangani hoy está en estado de gracia todos sus pases llegan a su destino muy bien 1-1 todo por hacer en esta segunda parte vamos a ver chicos le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre Manolo bueno yo de momento no creo que hacer ningún cambio bueno no estamos bien ya roda la pelota y la segunda parte es una realidad puede haber peligro en esa jugada Raúl Nava corta el pase y puede haber contraataque desde ahí podría incluso tirar jugará el equipo contrario que siga el ataque dice el árbitro que buena palabra el jugador sale por la línea de fondo es córner córner bien sacado el centro sale de la zona de peligro acercándose con el balón controlado a la Sidney busca el gol desde ahí el guardameta se hace con la bola si quieres atacar antes tienes que recuperar no a Manolo en línea levanta la bandera y el árbitro pita joder vaya saques madre mía el pase es interceptado busca descongestionar el ataque por el otro costado dentro el ataque desde el lateral madre mía ahí está ha chutado pita el fuera de juego pero hay muchas protestas bueno desde aquí no era nada fácil vamos a cambiar la alineación chicos porque es que estoy viendo que me va a que no salgo de donde vamos no consigo salir de mi campo vamos a poner esto y vamos a poner a este a mí no me lo pareció en directo así que chapo buen trabajo correcto Antonio Ruiz si quieres cualquier otra cosa queda abierto el micrófono Mangani entra en zona de peligro Balbuena Raúl Navas Torizo vaya jugada podría ser peligrosa ha visto bien a su compañero atención a Wynn toma que jugadón que jugadón y llega el gol que pone el equipo por delante Paco de momento puede suceder de todo mucho partido y muchas cosas que pueden pasar esto para nada le está haciendo cambios también debe ser madre mía partidazo 10 9 para el definitivo me ha gustado ese gol paquito menudo centro Paco este juego sabe lo que se hace está clarísimo y su compañera no lo ha desaprovechado muy buen cabezazo así se remata concentro que bien ha sacado el córner y su compañero se lo ha agradecido con esa definición muy bien los dos atención que su posición empieza a ser peligrosa Moreno el balón queda suelto tras esa entrada esto huele a peligro vamos a ver cómo acaba el contraataque excelente pasa el espacio que va que va que va que va madre mía pero dónde apuntaba esto acaba en internet ya verás uff 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 madre mía que jugador donde iba eso madre mía cuelga en la bola al área pero lo despeja según mi reloj estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro la ocasión está ahí me gusta ese valor en profundidad uff que coña madre mía como me ha cazado al contragolpe este hijo de puta vamos es una jugada ahí flipante porque ha hecho un recorte y me ha sacado y me ha sacado la escuadra joder vamos 8-7 el control de la altura de la pelota que mala suerte ha rebotado en el defensor y ha acabado metiéndose si Manolo él ha intentado bloquear ese balón para que no fuera dentro seguro que no esperaba que esto acabara así otra vez volvemos al empate estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico queremos si saca Petróleo al lanzar esa falta el arquero atrapa el balón sin problemas sufriendo ahora presión queda cuarto de hora más lo que ha llegado al colegiado para el final del partido muy bien en defensa toliza que gran misión de juego tiene el colegio GTS los defensores cierran filas y cortan ese balón al hueco Justo a tiempo Es libre, directo y desde esa posición puede ser muy peligroso Tira a Tolizo Buenas manos tiene el portero, muy seguro en esa falta Muy buena parada, si no fuera por él ahora mismo irían perdiendo Paco no te despides de la hora que puede llegar el contraataque El contragolpe tenía buena pinta, pero no han sabido concretar Prieto Tiene apoyo Pelota para Xavi Prieto No hay duda Paco, eso falta aquí y en mi pueblo Para evitar sorpresas Lejano Joder, que jugadón Madre mía que el centro Paco lo hubiera parado hasta tú Hay empate pero no se conforma, se ve claramente que van a por la victoria Joder, jugo como nunca y perdí como siempre esto, es la hostia Ya, ya sacó el pito al final, seguro Vaya momento Paco para marcar Este gol les va a dar el partido, no puede haber mejor momento Eso es, nos están desesperando y tal vez metan el gol de la igualada en este ataque Nada, era imposible chicos Otra vez hemos vuelto a perder por un gol, cago en su padre macho Bueno chicos, pues nada, ha sido un placer Por favor apoyad la serie con un like Y hay que seguir y seguir y seguir y seguir intentándolo Hasta que tengamos un buen equipo Porque es que joder Si es que he tenido Buenas oportunidades He tenido Yo que sé, no, es que no Es que no me entré en la cabeza Bueno, lo dicho, nos vemos en la próxima Por favor apoyad esto con un like Y un saludo, hasta luego